Estaba de vacaciones en Río de Janeiro y jugaba en el instituto, viste el partido de básquet, la semifinal. Y fui, oh, pasé unos nervios, culo. Viste cuando decí no quiero ver más esta bosta, encima fue el partido que duró no sé cuándo, yo no entiendo mucho de básquet, pero hasta los últimos 30 segundos no se definió con los huevos acá, todo el partido que voy a decir, oh, cuidado en otro deporte, o cambian en la regla, no se puede estar, así es. Bueno, pero, ¿ves lo que vos decís? Yo no entiendo ni bosta de básquet, y sin embargo te pusiste mal y estabas pendiente. ¿Vos no sabés lo nervioso que estabas? Después casi me quedo trompado con un brasilero porque ya me empezó a volar hacia, ya me empecé con esa rola, ya me sentí una mancha, ya le querías tener una piedra. Yo entiendo, el club por sobre todo, no importa el deporte, básquet, fútbol, cualquier actividad que compite en el instituto a uno le genera esas sensaciones. Por eso digo que somos especiales nosotros. La verdad es que yo me quedé ahí medio como sorprendido de cómo me puse. Es más, mi novia también arrancó, estaba sentada y te embarazas a mi novia. Arrancó, lo miraba así, medio como, oh, qué embole, qué vergón esto. Que al último estaba enloquecida. Claro. Bueno, los muchachos del básquet han hecho ahora historias. Arpado la una. No es para menos, ¿no? Vos sabés que creo que también, eso tiene sentido, digamos, yo creo que todos los que somos hincha de instituto, nos alegramos mucho, obviamente, los que somos más futboleros cuando al fútbol le va bien, pero creo que también la alegría que sentimos con el básquet, creo que también es muy parecida. Sí, 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 sí. Por eso te digo, nosotros somos hincha del club. Por supuesto, yo creo que el fútbol es más popular y es como, pero vos te pones bien, te pones contento si le va bien al fútbol y te pones contento si le va mal bien al básquet.